La pelota es de Alexis Elsen en lo que más sabes hacer, ¿no? Penetrar, acortar los pasos y... La pelota es de Van Laque con Stannik Marcado por Mora, sigue Stannik, revierte para el lanzamiento de tres y el triple, sí Negro Gamboa, saca para que la tenga otra vez intentando ir hacia adentro y... Ah, no, están... Atenas de Córdoba la pasada temporada que está haciendo su presentación también con esta camiseta La pelota es de Cosolito, adentro para Philly Philly que se da vuelta, lo dejaron solito a Philly Formaba parte de ese plantel en la final ante los Estados Unidos Pelota abajo para que suba Philly Concroti la pide Cosolito Oh, Philly, a larga distancia Ah, Formosa, que sigue al frente, 48-46 La pelota Es de Stannik El doble fue Sigue Stannik jugando Con Williams Con Philly, perdón Ahí va hacia adentro Apoyándose con el cristal La pelota la tiene Stannik Van Laque Qué buena que hizo Van Laque Bosquito de a poquito se va metiendo en el partido nuevamente Pérez Con la bola Este es Stannik Prueba de 3 Bomba de Stannik Triple Consecutivo del Tuku Amoa Arenga al equipo Arenga a la hinchada Guillermo Narvarte 13 puntos para el Tucumano Ahora hay triple Filly William de vuelta Pelota para que la tenga nuevamente Filly Sigue Filly Lanza Filly Doble y falta En la nube de turbulencia Saragomito Parcial de 9-0 Para el conjunto bandeño Stannik Pelota adentro Para Van Laque Van Laque Que va Iguales No entró la pelota El rebote de White La tiene Maxi Stannik Que juega ahora Con Van Laque Su socio Van Laque adentro Para Philly Philly que se hace el lugar Y Philly que empata El partido En 82 Y ahora el que pide Lo marca a distancia Sigue Stannik Sale Van Laque Pasa Van Laque Ahí la tiene Van Laque Intenta subir Van Laque Buen doble de Van Laque Pelota para que Ah la pierde la unión Y se viene La volcada